¡Oh! ¡Mandé al mío cacho de comprar a toda la municione! ¡Por qué! ¡La municione! ¡La municione voy a comprar a toda la tuta minita! ¡Minita en el coche! ¡Minita en el coche! ¡Minita! ¡Minita! ¡Minita dice! ¡Minita de proximidades! ¡Minita de proximidades! ¡Minita de proximidades! ¡Mira lo que tenemos detrás! ¡Mira lo que tenemos ya detrás! ¡El puto Fargan! ¡Bueno chavales! ¡Carrera de Entity! ¡Hala chavales que fuerte! ¡Pero bueno que presentación! ¡Más jugas no? ¡Vale! ¡He salido! ¡He salido in extremis de mal! ¡Hala tú! ¡Venga tío! ¿Qué ha pasado? ¡Tenéis el miocacho detrás! ¡Que no! ¡Que no! ¡A ver Calleja! ¿Qué haces? ¡Por favor! ¿Qué haces por favor eh? ¡Hala! ¡Hala! ¡Te transportan aquí! ¡Eh! ¡Madre mía tú! ¡Es que sois más cerdos! ¡Venga tío! ¡Hala tío! ¡Hala tío! ¡Hala tío! ¡Que estoy subiendo un vídeo! ¡Es muy cerdo! ¡Madre mía! ¡Hala tío! ¡Es muy cerdo! ¡No no! ¡Estoy subiendo un vídeo tío! ¿Y qué tiene que ver? Que subo un vídeo o que me vuelven Estoy subiendo un vídeo y os choco a todos Chavales, ¿dónde estáis? Pues estoy viendo en el mini mapa, pero no ¡HOLLO! El mío, manjar el mío cacho está detrás tuyo ¡HOLLO! 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 Va a la pecorón, chaval, va a la pecorón Eso que voy a hacer aquí Adiós, eso que ves Roña, viejo Roña, venga, tío Me acabo de comer toda la... Vamos Toda la estructura de metal ¡HOLLO! ¡HOLLO! Vaya hostia tú Que no llegamos, no llegamos Esto, aquí no se llega, eh, ya te lo digo Que sí, que sí se llega Y se llega por mis cojones ¡Mira, mira, mira cómo se llega! ¡Vamos! ¡Se llega, pero al revés, quieres decir, ¿no? ¡ Конечно, Kallaemp... ¡Calleja, dale caña! Quítate aquí ¡Quita! ¡Mirale, tronco! ¡Qué ya estaba! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que te quitan aquí, coño! Que no puedo quitarme Kalla, no puedo quitarme Es que... ¡Mirale, tío! Cada vez que me voy a poner... cañeja, dale cañeja, dale cañeja, es que flipaste, pues no me quito de aquí, no me da los huevos, hola, jodete, no me da los huevos, jodete más, hola, cuidao, pues no me ha quitado de aquí, no me da los huevos, no me ha salido de los huevos, ¿te has enterado? Que polla, vaya tonto tú, a ver, a ver chavales, aquí hay un conflicto, esto es muy chungo, eh, un conflicto de interés, quítate del puto medio, me cago en tu prima la de cuenca, que yo en prima de cuenca no tengo, cuidao, que eres tonto, ¿por qué te queda ahí? Mira, vas a sacar el coche por vuestra culpa, que no sepáis, quítanos del medio, pues es que tenéis que coger más, pero vamos, es que en carrerilla, si yo lo he hecho bien, por favor, quítanos del medio, quítanos del medio, quítanos del medio, eh, la tuta de la carrerilla, ¡no! ¡Corre, corre, echa pa' atrás, echa pa' atrás, corre! Mira, tío, ¿por qué la ha caído esto el rato, tronco? Me has hecho escupido en el micro, tío. Espera, espera, echad todos pa' atrás, vamos a ver, si nos ordenamos… No me he hecho pa' atrás, coño. Mira, ya me ha tirado el palco, tío. No, no tire, que si nos ordenamos… No, no te tires, coño, me ha tirado tú, no te tires. Es que… Es que no te tires, no te tires, pero si me has tirado tú, Gauron, no te tires. Escuchadme, tío. Por más… Qué enfermo, tío. La has cagado por mala gente, a ver, ¿dónde va ese, tú? ¿Dónde va el callejero? Cantó la lampa, he hecho. Pero escuchadme una cosa, si no os quedáis en medio, me lo pago. ¡No! ¡No! ¡Que lo había hecho, me cago en su puta prima, tío! Venga, Blaster, Blaster, ¿por qué te pones así? Por favor, no os quedáis en medio. Que lo había hecho, tío. Chupadme la tuta… Pilinla. ¿Pilinla? Ceboño. ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahora se baja del coche… ¡No, Farkand! ¡La madre que lo parió! ¡Lo paso! ¡Al puto Farkand! ¡No, fíjate de aquí, eso es! Estaba renaciendo, estaba… Estaba renaciendo, tío. Reborni. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Una cosa, ¿por qué no lo hacemos por turnos? Venga, por turnos, yo primero. Vale, espera. Es imposible, tío. Quítate, callejas. Vale, a ver, y son dos vueltas. Te voy con toda la velochita. En serio, por favor. Blaster, Blaster, déjame primero. Déjame primero. Vale, tira, tira, tira. Pero tío, pero tío… Vale, 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 lo tengo. ¡Esperar, esperar, esperar, esperar! ¡Esperar, cabrones! ¡Mira, tío, tronco, vete a cagar! Es que miradlo, de verdad, tío. Os he dicho que esperéis, os lo he dicho, os lo ha avisado. Tengo que esperar, tronco, no hagas el guarro todo el rato, tío. Pero ¿qué guarro? ¿Qué guarro? Lo estaba haciendo bien. Nos tiramos 20 minutos aquí, desgraciado. Vamos a ver, vamos a ver. Lo estaba haciendo bien. Claro, tronco, coge carrerilla, tira recto y no hay que tocar nada. ¡Cae mal! Si lo hace solo, desgraciado. Que no lo hace solo. Es que lo hace solo. No lo hace solo. ¡Silencio, hostia! A ver, por favor, queréis dejar de pegar voces. La madre que lo parió. Mira, otro. ¡Jogur griego! A ver, venga. ¡Jogur griego! Pero es que me ha quitado a mí. ¡Esto a mí! Pero, Áster, ¿por qué pones esas carreras, tío? Mira, tío. Ja, macho, de verdad, ¿eh? ¡Cállate! ¡Jod, tío! ¡Jod, tío! Si no lo pasáis, renacer, coño. ¡Jod, tío, de verdad! ¡Soy la hostia! ¡Jod, tío, nunca con dedos, ¿sabes? Un yogur griego de Danone. Que tiene mucha proteína. Pargan, te voy a cortar los huevos, que no sepas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡No, tío, pero ¿por qué hace eso? ¡Lo paso! ¡Lo paso todo de golpe! ¡Vamos! ¡Lo he cogido! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Toma! No, pero sí. ¿Sabes por qué lo pasa, no? ¿Sabes por qué lo pasao? Porque no había ningún mongo en medio. Exacto. No había ningún retrasi de por medio. Retrasi, eh. No voy a decir la clave, pero tiene clave esto, eh. Sí, claro, no hace nada. No, 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 no. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Otro se lo pasao! ¡Vamos ahí! Tío, ¿por qué te lo pasas cuando me lo paso yo? Puto braster de mierda. Que yo soy un pro. ¡Hola, hola, chaval! ¡Manyari, qué gacho que está delante tuya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, ven, monita, ven! ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me lo paso por monco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! ¡Madre mía, chaval! Cuando te pilles y te ganes en la carrera, ¿qué va a pasar? ¡Habéis puesto una vela negra, desgraciados! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El tigre ha puesto mina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabra! ¡Y tú también, desgracia humana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero cómo pones tantas minas, desgracia humana, la vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Que no tiras minas, cabrones! ¡Pero si es el tigre! ¡Sí, una picha! ¡Tigre! ¡Le tigre! ¡Tigre! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Matea, eh, cacho! ¡La tuta, la mamá! ¡Salta la doce! ¡Me falta na' pa' hacerla ahora, tío! ¡Joder! ¡Qué hostia le he pegado ahí, sin favor! ¡Vamos, vamos, compañero! ¡Puedo hacer la cera ahí! Además, ahora que estábamos tranquilos, mira, ya está haciendo el guarro, tío. ¡Corre, pa' atrás, Calleja, pa' atrás! ¡Pero qué haces! ¡Me estás reventando, cabrón! ¡Corre, Calleja, pa' atrás! ¡Corre, pero si me estás tirando, tío! ¡Es que es un tijodón! Mira, tío, iros a cagar, de verdad, eh. Mira, vamos a hacerlo en orden, por favor. Es que no puede ser. Espera, vamos a ver. Pero si es que estaba yo tranquilo... ¿Por qué sois tan retrasados, eh? Retrasados. ¡Pero si tú eres el primero! ¡Es el primero que estás dando por culo, cabrón! ¡Mira, está tu puto cadáver aquí, tronco! ¿Mi cadáver? ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, vale. Tranquilamente. ¡Gol! 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 ¡Venga, ya! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡Es que lo mataba, tú! ¡Lo mataba! ¡Madre mía, tío! ¡Bandale, miocacho! ¡Está aquí pillado! ¡Vamos! ¿Qué haces, Braster? Si no vas a poder pasar más. ¡Pillado estás de la cabeza, cabrón! ¡Méteme un empujoncito, compañero! ¡Ya está! ¿Te lo has ido, no? Sí. Pero era para que me ayudaran, no para que me tiraras para abajo, quiero decirlo, ¿eh? ¡Pero el puto Fargan, tío! ¡Tú a tu ritmo! ¡Venga, Braster, te sigo! ¡La familia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios, ahora sí! ¡Hijo de puta! ¡Venga ya, tío! ¡Es que vamos! ¡Quitados del medio! ¿Qué ha pasado? ¡Cuidado, que voy ardiendo! ¡Hala, los gómenos se han argao! Pero, coño, si no la estamos ni haciendo encima todo por aquí… ¡Vamos, vamos, lo paso! ¡Vamos, Braster! ¡Lo paso, lo paso, lo paso por segunda vez! ¡Que empujó tú! ¡Vamos, chaval! ¡Y se baja del coche el chico! ¡Vaya tela, tío! ¡Mirad abajo a la izquierda, mirad abajo a la izquierda! ¡Mirad abajo a la izquierda! ¡Mirad abajo a la izquierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡La familia es lo más alta! ¡Mira, tío! ¡Pero qué pasa! Yo paso, o sea, de verdad. Haced la trampa alguno porque flipa. Es que lo malo es que no se puede hacer la trampa. No se puede. Es que lo que tenéis que hacer cuando renazcáis es iros para atrás y coger carrerillas, si no es imposible. Me voy a por un caza, eh. ¡Uf! Si no es imposible. Si es lo que estoy haciendo todo el rato, tío. Pero hasta atrás del todo, cuando me refiero a atrás del todo… ¡La mierda! Muy buena caída. Pero que sí, eso que hago todo el rato. Tenemos que contarse con nadie. Bueno, chavales, ha sido un placer. Nada, lo que pasa es que hay un coche aquí verde delante.